La familia Torre del barrio Nueva Granada desde ya hace más de un año se está viendo afectada en varios aspectos, desde lo material como en la parte de la salud, esto por culpa de una torre de comunicaciones, que desde que se realizó dicha instalación solo ha causado daños sin obtener ningún tipo de respuestas. Aseguró la denunciante que el funcionamiento de esa torre ya ni les permite descansar. A madrugada eso tiene un sonido que ellos tampoco pueden dormir, llevamos año y medio con la misma problemática. Hemos hablado con Movistar, perdón, hemos hablado con los señores de la casa y los señores me dicen que ellos no tienen nada que ver, que es Movistar, Movistar no se... Entonces para eso ustedes por favor no colaboran con eso que ya no sabemos qué hacer. Esta familia busca que los entes competentes sumen cartas en el asunto, ya que la empresa telefónica no presta atención frente a sus inconformidades expuestas. Ese es el segundo caso que se denuncia en contra de Movistar en la ciudad por inconformidades de tal magnitud, donde la telefónica pareciera no importarle lo que pueda pasar con la comunidad afectada por sus poses.